Déjenme contarles que los champiñones son deliciosos, de verdad, una buena quesadillita con champiñones muy rica. Y déjenme decirle que el cultivo del champiñón se remonta al siglo XVIII en Francia. La facilidad de su cultivo, bueno, y su agradable sabor, lo hacen uno de los hongos más conocidos y consumidos en todo el mundo. Además, es un gran antioxidante y es ideal para reforzar el sistema inmunológico. Así que yo se los recomiendo de viva voz que se hagan unas quesadillitas con champiñones, un buen pedacito de carne con una ración de champiñones. Hola, linda Cheren. Hola, guapos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo estás, linda? Ay, gracias. ¿Cómo están lindos ustedes? ¿Qué vamos a hacer, linda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que ya saben qué vamos a hacer, pero yo no escuché. ¿Cuál va a ser la receta del día? Tenemos dos recetas. Champiñón. Una, un poquito más para cocina de solteros, que está de este lado. Y una, un poquito más sana, para la agua, guapísima Luzma. ¿Más sana? Tengo por aquí unas brochetas de champiñón. Que Luzma cocina como soltera, ¿eh? De rápido. Pa, 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 pa. De volada. Bien. Bueno, les cuento de volada y seguimos. Tengo por aquí unos champiñones. Estos los hace y para asarlos, ¿qué necesitamos hacer? Solamente tenemos que ponerlos sin nada de grasa en el sartén, así, tal cual. Oye, pero ¿no los desinfectas? Bueno, los podemos limpiar, obviamente, pero es un ejemplo. Estos ya estaban limpios. Ah, no. No, es que te voy a decir por qué lo digo. Porque luego hay una manera especial de, a que a mí me enseñaron, dentro de agua con harina. Entonces, metes los champiñones adentro, se blanquean mucho más. ¿Con harina? Ah, sí. Con harina. Suena muy bien. Como que les haces una exfoliación, hasta el cuento. Pero a mí me enseñaron, y yo se los quiero compartir algo más sencillito. Los champiñones tienen un poquitito de tierra. Cuando nosotros los lavamos, lo que pasa es que son 70% agua. Entonces, si nos ponemos a enjuagarlos y a lavarlos, a la hora de cocinarlos, se hacen mucho menos porque pierden muchísimo líquido. Ah, por eso son chiquitos. Y están llenos de agua. Entonces, lo que hacemos es limpiarlos así. ¿Pelamos? Porque esa es otra, ¿no? Si quieres hacer un platillo francés más elaborado, pues sí, lo hacemos así. Pero bueno, vamos a seguir. Por acá voy a poner un poquitito de aceite de oliva. Qué bueno es. Y combina con todo siempre, va. Y si quieres, Luzma, mientras yo voy haciendo eso, ¿me puedes ayudar a hacer unas brochetitas de champiñones? Que harinetes, obviamente. El chiste es que vamos a tener unas botanas súper saludables para esta temporada de fútbol americano, ¿qué les parece? Bien, me gusta. Y por acá te voy a enseñar qué vamos a hacer. Tengo unas papitas. Ay, a mí esos picos no me gustan nada, muchachos. Y esas papitas tienen tocino de pavo. El tocino de pavo tiene 50% menos grasa. Más saludable. Así es. Así que vamos a cocer las papas. ¿Cómo las vamos a cocer? Crudas, las ponemos en agua con sal. Cuando ya hayan hervido y estén cocidas, las vamos a partir a la mitad. Ok. Y una mitad la vamos a convertir en puré. Qué rico es el puré de papa, ¿no? Uf, es una maravilla. Es una delicia. No, la papa en general como quieras, ¿no? Riquísima. Todas sus versiones. Todas, todas. Bueno, le vamos a poner a este puré un poquito de queso. Me gusta también. ¿Qué queso es? Es queso mozzarella para que tenga menos grasa. Por aquí voy a poner, ¿me ayudas? Claro. Vamos a ponerle un poco de yogur griego. ¿Yogur griego? A ver, muéstrame qué más ingredientes lleva esto. Un poquito de sal. Un poquito de sal, a ver. Un poquito de nuez moscada. Un saludo a la tía de Luzma, doña Gaby. Saludos, doña Gaby. Qué gusto. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Me gusta cómo lo pones. ¿Ajo? No, de qué te ríes, María. Qué bárbaro. ¿Ya vieron cómo me molestan? Yo vengo a mirar recetas ricas, sanas, felices. Y aquí se la pasan molestando, hombre. Ahora sí que ya con tus cosas, linda. Ya con tus cosas, tío Carlos. Hombre. Bueno, vamos a ponerle un poquito de cebollín. Qué rico el cebollín. Fíjate que ayer hice unas tostadas de atún. Ah, sí. Le puse cebollín y ahora sí que hace la diferencia ese saborcito. Muy rico. Le ponemos el cebollín. Perfecto. Se vuelve normal, ¿no? Aquí que le vamos a poner el aceite que ya está hirviendo. Al aceite le vamos a poner una ramita de romero tal cual. Así entero para que sazone. Le vamos a poner paprika. Uy, ¿dónde la conseguimos? En el super, en el pasillo de las especies. Puedes conseguir todo lo que necesitas para esta receta. La paprika pica. Es un pimentón bastante fuerte. ¿Qué le echaste, Andrés María? Es para que pique. Ya sé con qué la voy a controlar. Le vamos a poner los champiñones. Oye, qué bárbaro el romero para todo, ¿no? Hice unas verduritas al horno el otro día y le puse romero y laurel. No sé si vengo al caso de laurel. Lo que le puse aquí, perdón, es una salsa como para las alitas de pollo. Y entonces, en vez de tener alitas de pollo, tenemos unos champiñones estilo búfalo, súper ricos. Mira cómo están moviendo las brochetas, Andrés María. Por acá lo que tú y yo vamos a hacer, Carly. Ven, vente para acá. Vamos a hacer una bolita y la vamos a colocar sobre la papa. Ok, como si hiciéramos un sándwich. Como si hiciéramos... Con la papa. Como si la papa fuera el pan. Como si hiciéramos otra mitad. Otra mitad, perfecto. Ok, y lo vamos a envolver en tocino de pavo. Eso es muy importante, ¿ok? Así. Después lo podemos picar con uno de estos palitos para que no se vaya a abrir. Y hay dos opciones. Si tienen la oportunidad de hacerlo en un hornito de casa, lo hacemos. Ok. Oye, perdón, ¿esta salsita ya se compra hecha? Esas salsitas de compra hecha, pero lo que le va a dar todo el sabor es lo que le puse aquí. Son los condimentos. Oye, déjame decirte una cosa. Esto ya que lo pongamos con el sartén, ya va a soltar grasita. Ya suelta. Ya no tenemos que ponerle nada extra. Si quisieras ponerle un poquito, agarras una brocha y lo pones directamente en el sartén. Ok. Hacemos esto para que... Como el tocino de pavo tiene mucha menos grasa, no suelta tanta grasa. Ahí está. Lo dejas así y tratas de siempre ponerlo primero del lado que está la... La unión. La unión entre el tocino. Bien. A ver, voy a hacer otro. Y mientras ustedes terminan de hacer eso, yo les voy a pasar un plato para poner nuestros deliciosísimos champiñones. Hacemos esto y lo enrollamos. Ven, qué rico, si no. A las de acá. Huele de lí. Voy por unas pinzitas. Oye, qué buena botanita, ¿eh? Qué buena botanita, ¿no? Qué buena botanita. Tú las pones por acá, ¿te parece? Y aquí voy a hacer rapidísimo un dip. Tengo yogurt griego. Voy a poner un poco de ajo en polvo. Una cucharadita de mayonesa abajo en grasa. Ese es el dip. Sal. Y justo se ve buenísimo. Pimienta. Dame dos minutos. Y a este nos faltan unas gotitas de limón. Espérense. No se vayan, ¿eh? Ya casi acabamos. Yo nada más digo. Yo le hice mi cuchara. Aquí está. Lo mezclamos muy bien, porfa. Y este es el dip que le vamos a poner a nuestras papas. Voy a picar un poquito más de cebollín. Oye, este dip queda para toda la botana, ¿no? Para todo. Para las papas fritas normales también queda súper bien. O para el camote deshidratado o para cualquier fritura. Dale, pues. Mira nada más qué ricas. Pero quiero decirles que se ahorraron 1,500 calorías en esta botanita. Yo pensé que sí, 1,500 pesos. También, ¿no? Porque es muy barata, ¿no? También porque no estás comprando nada de carne. Voy rapidísimo por las papas y ya está. Ay, de veras. Es que qué tal la gente que cocina que se chupa los dedos. Siente cómo está aquí nuestro productor. ¿Qué tal? Va a chupar los dedos de como se ve. Sí, esa es de verdad que sí. ¿Estás haciendo la salsita para esto o qué? Este es un dip. Perdón. La voy a poner también por aquí. Ándale, pues. ¿Y qué les parece si lo probamos? Yo ya estoy lista para probar, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. No, ya, Carlos. Déjame ponerle esto. Sate con tus cosas, ya, de veras. Ya con tus cosas, pero déjame ponerle... Ándale, linda. Tú sí sabes de cocina. Tú sí te la lleves. Linda. No tanto como tú, pero lo intento. A ver, ya vamos a probar en buena onda. A ver. Pero en buena. Una, dos. ¿Qué tal? Sí se puede botanear fácil, rápido y un poquito menos calórico. No, 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 no. Tú manda corte, por favor, linda, por favor. Manda corte. Se los voy a mandar a cabina porque hoy se portaron muy bien. Diles que vamos con Mau. Yo tengo que seguir probando esta cabina. Estamos calientes para cabina. Nos voy a dejar que sigan probando y, bueno, pues, ya nos vamos a realizar nuestros ejercicios, a sentirnos bien. Les mando muchos besos y gracias por acompañarnos.